de la tarde, sábado 16 de noviembre y nosotros traemos detalles junto al equipo de Globovisión que se trasladó al estado Zulia de lo que será la celebración de los 310 años de la aparición de la patrona de los Zulianos, también de la Guardia Nacional Bolivariana, la Virgen Morena, la Virgen de Chiquinquirá. Para ello, nuestro compañero Juan Eliazar Fígalo se encuentra en compañía del joyero de La Chinita, el señor Ángel Fuentes y nos trae todos los detalles. Adelante, Juan Eliazar, buenas tardes. Gracias, estudios. En Caracas seguimos acá, desde la ciudad de Maracaibo, bajo este sol. Yo creo que este sol no lo hay en ninguna parte del mundo. No sé si Ángel Fuentes está de acuerdo conmigo, quien es el jefe, vamos a decirlo así, de los joyeros de La Virgen. Ángelito, bienvenido a esta emisión de Noticias Globovisión, emisión meridiana. Y vaya que si es meridiana, Ángel. Gracias, Juancho. Gracias nuevamente por permitirnos, para Globovisión, llegar a cada uno de los hogares venezolanos y fuera del país, pues con todo esto de nuestras fiestas patronales de 2019. Ángel, está al frente de un equipo que es muy importante. Usted irá a los joyeros. Pero bueno, vamos a recordarle a nuestra audiencia quiénes son los joyeros de La Virgen, de La Chinita. Que por cierto, están muy ocupados, están muy agestreados, pero aún así, Juancho, yo quiero estar con toda la audiencia de Globovisión para enviar este mensaje, como lo acaba bien de decir, a Venezuela y al mundo entero, Ángel. Sí, Juancho, bueno, estamos ahorita afinando detalles ya en la recta final del día más importante para todos los julianos, para toda Venezuela, como es el día de nuestra santa patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y sí, claro, estamos afinando los últimos detalles. Ya estamos ahorita en la basílica preparando lo que es la parte del trono que usará la Virgen el día 18 en su solemnidad, donde la misa será a las 5 de la tarde, presidida por el arzobispo de Maracaibo, José Luis Azuaje, y saldrá en procesión por las calles principales del casco central histórico de Maracaibo. Y la labor que realizan en el marco de todo este dispositivo, de todo este operativo, para este momento estelar, como tú lo acabas de señalar, Ángel, ya la solemnidad, la fiesta central de la Virgen de la Chinita. ¿Cuál es la labor que realizan? No de ahora, no es que tienen hora trabajando, no es que tienen un año completo, desde el fin de la fiesta del año pasado, desde que termina ya con el llamado amanecer, que es el primer domingo, cuando regresa la Virgen, llamémoslo así, a su nicho, pero están trabajando todo el año. Pero ese trabajo, evidentemente, se intensifica ya a horas previas de la fiesta central. ¿Qué están haciendo ahora mismo los oyeros? Cuéntale a toda la audiencia. Bueno, como te expliqué, ahorita estamos preparando el trono, los detalles que tenga el trono para cuando hagamos el cambio de trono, porque la Virgen de la Junta tiene el trono de cuando descendió del nicho el próximo, el pasado 26 de octubre. Y todo lo que es la parte de seguridad, los detalles de las joyas que la Virgen sale en procesión, cuando la Virgen sale expuesta con su cetro, con su corona, con los ángeles que lleva el porta corona. Y como tú dices, Juancho, como lo acabas de decir ahorita, estamos todo el año con una planificación desde... ¿Esta corona es la que se le impuso canónicamente? La que se le impuso canónicamente en 1942. 42. Un 18 de noviembre. Un 18 de noviembre se coronó la Virgen canónicamente y es la misma joya, es la corona que diseñó Alberto Vichok, un diseñador alemán, que la corona llegó a Maracaibo en unas cajitas como de pizza y aquí fue ensanglada. Se armó. Correctamente. Eso es interesante saberlo, eso es interesante conocerlo porque es parte de la historia también. Sí, ahí es que al ver la corona de la Virgen, vemos reflejado las ofrendas de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. La corona se construyó con anillos de matrimonio, con cadenas. Fundidos que fueron fundidos. Fueron fundidos para hacer el diseño de la corona, o sea que la Virgen, la corona es ofrendada por el pueblo. O sea, al ver la corona de la Virgen, vemos el fervor mariano, el amor chiquinquireño de todo el pueblo zuleano. Porque fueron nuestros abuelos lo que se recogió, porque eso fue, eso se recogió de ofrendas, de milagros y eso se fundió y se hizo la joya, esa joya tan preciosa, tan hermosa que es la corona de la Virgen, que de 1942, María del Rosario la tiene sobre su relicario. Y es trabajo de los joyeros el que esta joya se mantenga intacta. Sí, es preservarla, ajustarla, corregir ciertos detalles que por la exposición, porque todo uno me pregunta, pero mira Ángel, es la misma la que está ahí. Sí, la reliquia de Chiquinquirá, el retablo chiquinquireño, el retablo milagroso, es el que está allí cuando uno llega a la Sílica, porque para eso baja y desciende, y está más de 40 días. Alguien nos decía que no es correcto hablar de una imagen original, porque no hay copia. Es una reliquia, y las réplicas son las que son llevadas a los colegios, a las instituciones, como visita, porque el pueblo zuleano todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre y parte del mes de diciembre piden para hacer el homenaje a la Santa Patrona, y por eso las réplicas van a las instituciones y a los colegios. Ángel, vamos a ir un poco más allá, porque ustedes tienen una tarea que es exclusiva para un grupo selecto, pero claro, es un grupo de expertos que tienen esa oportunidad de tener de cerca esa reliquia, esa tablita. Háblanos de ese momento y de lo que esa experiencia, significa para ustedes, pero para Ángel Fuentes también, en lo particular y en lo personal. Es una experiencia indescriptible, porque lo que uno se vive allí, todavía no he conseguido palabras que puedan describir. Es un momento maravilloso, es un momento único, es un momento celestial, mariano, ¿verdad? Poder apreciar el milagro de 1709, que a María Cárdena, la viejita que consiguió la tablita a orillas del lago de Maracaibo, la Virgen se quiso renovar, ¿verdad? Su imagen milagrosa, para que todos nosotros, todo el pueblo, todo el que quiera pedirle, darle gracias, acercarse a ella, consiga ese amor de su Hijo Jesucristo a través de ella. Y mira, pasan tantas cosas, tantas. Yo he aprendido que el momento de tenerla cerca, tu mente queda en un estado como que de... Éxtasis, podría decirse. De aire, como si estuvieses en el aire, tendido, solamente de poder verla, esos detalles que la Virgen tiene, que uno lo ve desde lejos. Y uno tiene ese momento, ese regalo divino, ¿verdad? Por pertenecer a este equipo de uno de los joyeros de la Virgen. Es un momento único, majestuoso. Para mí es un honor y un privilegio. Y no me siento merecedor porque eso es algo tan grande, ¿no? Pero ella me tiene allí para cumplir una labor, una misión. Y eso es lo que estoy haciendo, un servicio. La entrega de mi amor hacia ella, porque eso es lo que uno retribuye, es lo que uno siente. Ella no se deja ganar en generosidad, porque ella te regala lo que tú más necesitas, sin pedirle. Ángel Fuentes, quien está al frente del grupo de los llamados joyeros de la Virgen. Cuando usted vea a esa tablita rodeada, coronada, esa reliquia, usted se tiene que acordar. del trabajo que realizan los joyeros de la Virgen. Yo le voy a pedir a mi director, si es posible, que coloque en pantalla justamente la reliquia. con todo su ornamento, con toda su decoración. Y pedirte a ti, Ángel, porque esa es la imagen con la que vamos a despedir este contacto desde Maracaibo, que bien merece la pena y que bien vale la pena. Y así vamos a enviar a los estudios en Caracas con una reflexión. Imagínate en este momento, viendo esa tablita, ¿qué le dices al pueblo de Venezuela? ¿Tú que tan cerca la llegas a tener? Yo le digo que María es madre de todos y es dignidad de un pueblo. La Virgen es la abogada de nosotros hacia su hijo. Es el puente. Es el acercamiento hacia Dios a través de nuestra madre y de su madre, que es la madre de María Santísima. Y la basílica, que es nuestro santuario. Es la casa de todos. Es la casa donde uno recarga esa paz, esa energía, ese amor, esa fe. Y por eso no pierden esa oportunidad de cuando estén cerca de la Virgen, cuando puedan estar dentro de ese cofre de oro, porque la basílica es nuestro cofre de oro, porque ahí se guarda uno de los tesoros más grandes, de los Zulianos, uno de los tesoros más valiosos que tenemos nosotros los Zulianos. Y ya eso se ha extendido a través de todo el mundo, por la diáspora, todos nuestros hermanos que se han ido, han llevado el amor de María del Rosario de Chiquinquirá a esos pueblos. Y ya todo el mundo, todos esos países están sintiendo ese amor que nosotros los Zulianos le enseñamos a todo aquel que se acerca. Muchos me preguntan.